¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Oh, no sé, mirá, la verdad no sé ni cómo empezar este episodio. Así que te voy a hacer una situación a partir del punto actual en el que estoy y la retrospectiva. Te digo, por momentos me siento Forrest Gump. Mi nombre es Forrest, Forrest Gump. Al tipo le pasaban cosas y le iban sucediendo constantemente y él no tenía la menor idea y resulta que le iban pasando cosas generalmente buenas. En mi caso, buenísimas. Te voy a contar algo que me parece que es muy importante para darte el contexto general. Es una noticia sorprendente y si viste la miniatura te vas a preguntar ¿qué pasó? Hoy soy el embajador de YoloBox para Grupo Pinnacle. Entonces la pregunta es ¿cómo el tío Fabián se convirtió en embajador de una marca como YoloBox, una marca súper importante para una empresa que se llama Grupo Pinnacle? Ok, la historia comienza así. ¿Qué tal queridos amigos? Si no sabés, me acaban de invitar a un evento acá en Buenos Aires. La gente de Pinnacle, Argentina. Pero bueno, están en toda Latinoamérica. Están en Brasil, por supuesto, también. Y en Miami. Vamos a tratar de jugar con equipos tecnológicos. Y si vamos a jugar, acá estoy yo. Fíjate. Hace algunas semanas me invitaban a un evento. Un evento de hands-on. Son esos típicos eventos donde podés ir a tocar tecnología. Acá en Argentina, aunque no lo creas. Y a mí me sorprendió porque la invitación venía de una empresa que se llama Grupo Pinnacle. Y digo, ¿Pinnacle? ¿Tendrá algo que ver con Pinnacle? Porque hace 25 años, y sin tener la menor idea de todas estas situaciones que pasaron luego, yo me encontraba en la NAV, en Las Vegas, en los Estados Unidos, trabajando para dos compañías norteamericanas. Y conocí a Pinnacle, que era una empresa que generaba equipos de alta tecnología para efectos especiales. Entonces, me compré un aparato que se llamó Aladdin. Aladdin Pro y hacía efectos increíbles. Claro que cuando lo traje a la Argentina, porque no había ninguna especie de representante, el equipo que llegó, desafortunadamente, era NTSC, en vez de PAL, como lo había encargado. Por lo tanto, cuando llamé de vuelta a Estados Unidos, me dijeron, bueno, mirá, te explicamos todo, desoldás los Triacs y el chip, y le pones el TIC 225A y listo, no pasa nada. ¿Cómo? Digo, yo tenía 19 años. ¿Soldar un equipo de Pinnacle? No, o sea, y te dicen la típica que sucede en cualquier país serio del planeta, pero no en Argentina, que si no, enviámelo y te enviamos otro. No importar de vuelta los equipos. Hubiera sido una gran ventaja tener un representante en la Argentina, pero no se dio. Así que te hago la historia corta. Bueno, finalmente lo soldé, hice todo, y el equipo lo utilicé durante 15 años y lo vendí a un canal de televisión marplatense. Así que aprendí un montón. Pero la historia compina que él continuaba. Y como te dije, me invitaron a este evento. Y yo digo, un evento en Buenos Aires de hands-on, es decir, ir a tocar las cosas. Algo así en Argentina. Y cuando me contaron, mirá, está mayormente enfocado al streaming. Digo, o sea, es lo que más me gusta. ¿Y qué equipos van a tener? Y dentro de todo lo que presentaban, bueno, Holyland era uno, Osbot, que como habrán visto hice muchos videos, y Yolobox, que es un equipo que le tenía unas ganas terribles. Que para todos los que siguen el canal, saben que es este equipo, que lo vengo mostrando y utilizando hace ya varios episodios. Esta es la Holyland Lark M2, que es un micrófono súper pequeño, es un botón, van a ver los episodios. Pero cuando me invitaron, digo, ¿a qué? A un evento en vivo. Me dicen, aparte todas las cosas que me gustan. Ponemos tecnología, ponemos comida, barra de tragos, música, y nos conocemos y podemos interactuar. ¿What? Digo, ¿en serio? ¡Voy! ¡Voy! ¡Vamos! 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 Y por supuesto fui y los conocí Dentro de toda esa posibilidad tuvimos una reunión Y me ofrecieron ser el embajador de YOLOBOX para Grupo Pinnacle Y la idea era armar algo en relación a lo que se puede tener acá en la Argentina Por lo tanto, y los que me conocen saben que soy una persona bastante impaciente Y además bastante obsesiva por el trabajo Dije, sí, y todas las ideas que ustedes tienen, ¿por qué no las multiplicamos por 10? Entonces me dije, tío Fabián, qué tipo exagerado Siempre queriendo ir un poco más ¿Cómo lo vas a multiplicar por 10? Mirá la magnitud, quieren que hagas un par de videos sobre la plataforma de YOLOBOX Para que la gente la conozca y la pueda comprar Entonces dije, no, tenés razón, ¿cómo lo voy a multiplicar por 10? Entonces llegué a la conclusión de multiplicarlo por 30 Vamos a hacer esto El 3 de agosto hay un evento en vivo en la Argentina Donde voy a mostrar, nos podemos conocer Va a haber un montón de cosas Sorpresas, premios, sorteos Podés ganar cosas Y toda la idea del proyecto está basada en que ahora formo parte del grupo Pinnacle Específicamente para YOLOBOX Así que, ahí ves, esta es la versión del tío Fabián edición Pinnacle ¿Y por qué me gusta y me tiene tan obsesionado el YOLOBOX? Porque es la solución completa para streaming Y también para la posibilidad de grabar episodios como hago yo Que están grabados a multicámaras Y si te interesa saber de qué se trata Te explico brevemente la idea Yo tengo esta cámara que está acá arriba grabando de manera cenital Tengo esta cámara que me está grabando con este ángulo Y por supuesto, la cámara que está acá que me graba con este otro ángulo ¿Cuál es el plan completo? Mostrarte que, gracias a la tecnología Mira, vamos a hacerlo así en vivo Que ahí lo estás viendo Me puse de este lado Ahora me pongo de este lado Puedo grabar varias cosas Tengo la posibilidad de mostrarte que se viene un review Esta es la captura de mi página Directamente todo en una sola unidad Donde puedo mostrarte, por ejemplo, el equipo Mientras que estoy grabando Mientras que estoy trabajando En todos los picture in picture diferentes La pantalla O directamente el ángulo con el que esta cámara me graba Pero lo más interesante Es que cuando venimos acá Vamos a ponerle main Puedo hacer un video completo En un solo paso y que quede grabado O con un equipo, stand alone Que es este equipo Fijate que lo estamos mostrando acá Este equipo Que hasta tengo La posibilidad de usar las gráficas En vivo desde un pendrive Una tarjeta SD Todo Pero esto, como te dije Lo multiplico por 10 Por lo tanto Este video es el evento presentación Donde te cuento nuestra nueva vinculación Así que tené presente Que son una serie de eventos Comenzando por el viernes que viene Donde te hago el unboxing Y te cuento de qué se trata el YOLOBOX El segundo episodio es Consejos e ideas completas Sobre el YOLOBOX En el medio vas a ver un video Con el análisis a fondo De las Holyland De los Lark M2 En el que además va a haber una promoción Única que no te vas a poder perder Porque son increíbles Mirá que chiquititos Y funcionan genial Escucha el audio si no Y además Para que lo tengas presente Te presento el 2 de agosto El video final Con un montón de consejos Ideas para lo que es Tanto streaming como grabación Multicámara ISO Pero si querés saber más El 3 de agosto Nos encontramos En Buenos Aires Un evento con sorpresas Premios Descuentos exclusivos Me pueden preguntar lo que quiera A las 10 de la mañana En Pinnacle Y solamente para ordenarnos Te dejo un formulario de inscripción Para calcular cuánta gente es Para preparar Vos ya sabés Catering Para preparar sorpresas Premios Acorde a la cantidad De personas Que vengan al evento Este es el cronograma completo Muchos episodios Todos los viernes Contándote el futuro Del streaming Y de la grabación Profesional de video Para contenidos A multicámara Con grabaciones independientes Y además Grabación del programa Así que Preparate Querido Y se viene con todo Una versión Totalmente diferente Del tío Fabián Para el primer evento Grande de streaming El Pinnacle Streaming Experience Que se viene con todo Así que Va a haber ofertas Va a haber premios Va a haber varias cosas Pero por ahora En la caja de inscripción Te dejo el formulario Para que te inscribas Es en Buenos Aires Presencial Así nos conocemos De paso Nos podemos ver Me podés preguntar Lo que quieras Un sábado A las 10 de la mañana Es súper relajado Así que espero Que te haya gustado Y ya sabes Si este episodio Te gustó Dale like Si no Dale like En signo enfático De protesta Pero me parece Muy mal de tu parte Así que Activa esa campanita Y todo lo demás Nos vemos en más episodios Chau 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 Gracias por ver el video.